Lejanos quedan aquellos buenos tiempos en que la lana era un preciado bien económico. La lana hoy no se aprovecha, se tira o se deja en el mismo lugar de la pelada. Ya son pocas las artesanas que van en busca de la lana, y aunque algunas las apalabran previamente, ya no es como antes. Tal es el caso de Aurora Quintana, una de las pocas artesanas que continúa fiel al dictado de la tradición. Ella lava y enjuaga una y otra vez el vellocino para que la lana suelte la tierra. La operación estará lista cuando el agua se vea clara. Y una vez limpia y expuesta al sol, se sienta a la sombra de la puerta de su humilde vivienda y comienza a escarmenar la lana dándole para ello pequeños y suaves pellizcos. Una vez escarmenada la lana, se continúa con el proceso de cardarla. Es esta una operación lenta. Aurora fricciona repetidamente las cardas para que las púas de alambre dejen dispuestas y libre de apelmazamiento la lana para el siguiente tratamiento. Y desde la rueca saca pequeños y continuados manojitos de lana que le va dando forma con una mano mientras la otra hace girar el uso para que vaya almacenando y fortaleciendo el hilo y a su vez formando la mazaroca. Después de la unión de dos hilos que salen de la mazaroca, se forma el novelo, que no es otra cosa que el ovillo redondo. Más tarde, y con la finalidad de dar firmeza al trenzado, se hace girar continuamente el uso hasta formar este ovillo cumplido. El trabajo es laborioso y exige seguir rigurosamente cada uno de los pasos. Aurora, aunque atiende otros menesteres de la casa, le dedica el tiempo preciso. Ella no tiene prisa. Sabe que las cosas bien hechas requieren una gran dosis de paciencia. En el aspa se recoge y se prepara la madeja. Luego se lava para amorosarla. Después, la madeja se coloca en la vieja y quejosa devanadera, vencida ya tanto por el uso como por el paso del tiempo. Una vez devanado el hilo, se hacen los ovillos. Por último, antes del comienzo de los trabajos, se preparan los hilos en la hordidera, disponiéndolos paralelamente unos a otros en tres niveles diferentes. Ya en el telar, las continuas idas y venidas de la larga lanzadera, minuelo, se van uniendo los hilos que, con energía, el peine se encarga de prensar. Aurora, que se inició en estos menesteres artesanales desde que era niña, continúa con la misma ilusión de entonces, enamorada de estas ancestrales labores. Hoy, en la intimidad de su casa, en el silencio roto solo por el continuo traqueteo del telar, realiza también otros trabajos artesanales que gozan de la admiración de cuantos los contemplan o adquieren. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.